En el set de entretenimiento de RCN, el rey del merengue, Wilfrido Vargas, presenta su nueva producción musical. Después de comerciales, entretenimiento... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Mágico Mundo del Entretenimiento. Caro, como siempre, qué placer que me acompañe. Ay, no, del placer mío. Muy buenas tardes para todos. Nos conectamos de inmediato con la capital del mundo, Nueva York. Alfonso Díaz entrevistó a la popular actriz Penélope Cruz, quien protagoniza nueva película. Alfonso, adelante. Y hoy se celebra el natalicio del cantante Diomedes Díaz. Muchos recuerdos y anécdotas rodean la vida de este artista, que dejó una inmensa huella. El nuevo Insure Advance List. El exintegrante de la agrupación Control Machete, Pato, se encuentra aquí en Colombia, promocionando su nuevo sonido. El mexicano resaltó el buen momento que vive la industria colombiana. Llegó la temporada deportiva y la agrupación Golpe a Golpe estrena producción musical. Los antioqueños regresan a escena luego de una larga pausa en la música.